En Centroamérica actualmente se han centrado las diferentes problemáticas con el tráfico de sustancias, pero el norte ha tenido mayor relevancia e impacto. Muchos sucesos desafortunados encierran esta problemática mundial y nombres como el de Joaquín Guzmán han generado impacto en el conflicto. Se le consideró al traficante más buscado y peligroso, precursor de métodos escalofriantes para someter a sus rivales y además de no tener piedad por sus oponentes. Lo cierto es que en otro lugar de México estaba surgiendo y creciendo un colega del Chapo, con el mismo nivel de maldad y ambición. Se trataba de Nemesio Rubén o Ceguera Cervantes y a diferencia del Chapo, trataría de manejar un perfil más bajo. En este video te contaremos algunos secretos impactantes que tal vez no conocías de Nemesio Rubén o Ceguera Cervantes, el Mencho o el Señor de los Gallos. En la década de los 80, Suramérica se vería impregnado de las tinieblas que rodeaban el oscuro negocio de sustancias psicoactivas. Tristemente, esa oleada de violencia tuvo su foco en Colombia y allí permaneció en su punto álgido sobre los años posteriores. A los colombianos se les tildaba de traficantes, pero años después la crudeza de este conflicto llegaría a México, desatándose un caos en todas las ciudades fronterizas. El ambiente fue más hostil que en Suramérica y nombres como los de Joaquín Guzmán tomarían gran relevancia. Se convirtió en un referente a este tipo de negocios y ninguna persona querría tener una enemistad con él. Incluso las autoridades creyeron ingenuamente que si al capturarlo y extraditarlo los índices de muerte se reducirían. Con lo que no contaban es que en Jalisco había alguien más déspota que el mismo Chapo Guzmán. La sorpresa de las autoridades fue que el índice de violencia incrementó y el número de homicidios no tenía tregua y que detrás de este caos estaba el señor de los gallos. De Nemesio se dice que nació el 17 de julio de 1966 en una población llamada Aguililla ubicada al suroeste del estado de Michoacán. En su infancia estuvo vinculado a la agricultura, realizando labores de campo, trabajo que realizó junto a su familia. En los mitos locales se afirma que su nombre era solo Rubén, pero se hizo llamar Nemesio en honor a su padrino. Desde ya se caracterizaba por su personalidad y con habilidades para el negocio y siendo niño abandonó la escuela en quinto año para dedicarse a trabajar en los ranchos de la familia Valencia, muy influyente en la zona. Nemesio Rubén hace parte de esos jóvenes que observaron un método poco tradicional para lucrarse. El dinero es sinónimo de poder y a mayor cantidad el poder de influencia sería mayor. El pequeño ceguera observaba cómo sus patrones, los Valencia, ganaban renombre y prestigio en las diferentes esferas de la sociedad. Y es aquí donde se despierta la curiosidad por conocer las labores de sus patrones, detallando que con los grandes señores de diferentes ciudades ganaban altas sumas de dinero, enviando diferente mercancía al norte e incluso muchas de esas sustancias eran ilegales. Por esta razón, las ganancias eran cifras exorbitantes. Una vez se ganó la confianza de los Valencia, empezó a conocer un poco más del negocio y sobre la forma de operar. Estos Valencia eran nada más y nada menos que los líderes del cártel de Milenio, que años posteriores serían un aliado importante del ya reconocido cártel de Sinaloa. El pequeño Rubén emprendaría su rumbo hacia los Estados Unidos, donde operaría algunos negocios de tráfico y venta detallada de sustancias. En esta época de su vida, las autoridades de ese país le dieron captura cuando apenas era un jovencito. Se le acusaba de negociar con estupefacientes y las evidencias eran contundentes. Luego de ese impase, el joven regresaría deportado a su país y buscaría otros horizontes. Es aquí donde surgen muchos mitos. Algunos indican que el Mencho formó parte de la legalidad y empezaría a integrar las pilas de la policía, en donde aprovechándose de su rol privilegiado, empezaría a trabajar para sus antiguos jefes, los líderes del cártel de Milenio. En donde colaboraba con la operación logística, brindando apoyo para el transporte de drogas con caravanas oficiales. Cabe destacar que para la época el cártel de Milenio trabajaba con Nacho Coronel, socio del Chapo Guzmán. En resumidas cuentas, el Mencho trabajaba para el cártel de Sinaloa. Cuando en México despertó la guerra entre cárteles, Nemesio recibiría una misión importante por parte del cártel de Sinaloa. Empezaría a formar un grupo especializado para perseguir antiguos militares que se habían aliado al cártel del Golfo. El Mencho con su grupo se haría llamar los Matacetas. Y quizá esto sería lo que aumentaría aún más la sed de poder en Nemesio, pues mediante la exigencia y disciplina junto a su escuadrón de hombres daría muchos golpes a los Zetas, debilitando significativamente el cártel del Golfo. Se había ganado la confianza de los grandes señores de Sinaloa y poco a poco iba tomando relevancia en estos acontecimientos. Con su grupo de hombres también se ganó la aprobación de gran parte de la población civil que se había visto afectada por los Zetas. Esto aumentó el apoyo y número de hombres que integraban las filas del Mencho. Al parecer, el cártel de Sinaloa estaba dominando el negocio, eliminando al que para aquella época era el cártel que más los amenazaba en jerarquía, pues se sabe que los Zetas eran despiadados y letales, un enemigo de respetar. Esto generó tranquilidad para la gente del Chapo Guzmán. Lo que no vieron venir es que el Mencho estaba creando ideas de independizarse y que la sed de poder iba en aumento. En el 2010 ocurrió un evento que sería un detonante para el Mencho y es que su líder Ignacio Coronel fue sorprendido por el ejército mexicano y dado de baja. La pregunta sería, ¿quién reveló la ubicación del capo de Sinaloa? Quizás esa información se sospeche pero nadie lo asegura. Y ante la caída de este capo, el Mencho daría el salto para desafiar al cártel de Sinaloa, consolidándose el cártel de Jalisco Nueva Generación. Irónicamente, el Chapo Guzmán había dejado crecer entre su sombra al grupo que empezaría a darle dolores de cabeza de ahí en adelante. El Mencho empezaría a reclamar plazas y como era la zona del dominio de él y sus hombres, tomaría ventaja para empezar a subir en ascenso y poder. Logró adobeñarse de muchos centros de comercio y pasos fronterizos que facilitaban su labor. La guerra era muerte y se buscaba igualar con aquel que consideraban el más temido para la época. Desde este entonces, serían enemigos a muerte con el Chapo Guzmán y cada uno de ellos tenía una sola intención, tener el control absoluto del negocio. Años más tarde, el Mencho se aprovecharía de que el Chapo se encontraba detenido y tendría una gran escalada en el tráfico de narcóticos. De hecho, se dice que el cártel Calisco Nueva Generación llegó a tener mayor influencia en el mundo, incluso más que la que tuvo el cártel de Sinaloa. Convirtió ese pequeño grupo en una organización criminal temida en el mundo, hasta el punto de elevarla al nivel de una multinacional de la droga con emisarios y delegados en diferentes países del planeta. Con la ambición de poder del Mencho, también crecía en sus pasiones y una de ellas es la de apostarle grandes sumas de dinero a los gallos finos. En los palenques se han creado muchos mitos sobre las cifras que ha ganado o perdido y por esta razón también lo conocen como el señor de los gallos. Actualmente la DEA ofrece por el Mencho la cifra de 10 millones de dólares. Es uno de los hombres más buscados y de éste se especula en muchas cosas. Incluso existe una parte de la población mexicana que cree que está muerto y que esta información es reservada por el cártel Calisco Nueva Generación para no perder el control que han logrado afianzar. Otros dicen que este hombre nunca existió y que el cártel de las cuatro letras no es otra cosa que un invento manejado por algunos personajes influyentes para tener el control del comercio de drogas. Incluso también se ha sugerido que el Mencho es un supuesto delator que trabaja para los de las tres letras y solo pasa información a los del norte. Por eso ha sido intocable en estos últimos años. Pero ante estas conjeturas que se han elaborado sobre la vida del señor de los gallos, es importante mencionar que muchos de sus familiares cercanos sí han tenido que enfrentar a la justicia. Un ejemplo evidente de ellos es que su hijo Rubén se encuentra recluido en una prisión de Estados Unidos y su esposa también está en líos legales. Incluso su hija Joana Oseguera recientemente logró salir de prisión. Pero entonces, ¿por qué no han capturado al Mencho? Quizás es porque el señor de los gallos está muerto o sencillamente es un hombre tan astuto que prefiere estar en su perímetro, disfrutando de su dinero, montando a caballo en esas montañas de Jalisco y apostando en sus pasiones, los gallos. No sin antes estar atento de sus negocios y su cártel, que han sido tan disciplinados, que han logrado superar las rencillas internas e incluso acabar con la vida de aquellos que se han rebelado contra el jefe, aunque este fuese su mejor aliado y amigo, como le pasó al Cholo. Los esfuerzos siguen para dar con su captura y en esa búsqueda exhaustiva se dice que en una ocasión lograron dar con su ubicación y enviaron hombres y helicópteros para lograr cumplir con la misión. Ante el factor sorpresa de las autoridades, parecía que ya era cuestión de minutos para dar el golpe más importante para el gobierno mexicano. Sin embargo, los militares no contaban con que los hombres del Mencho tuvieran un armamento tan avanzado y con misiles de origen soviético, los helicópteros fueron derribados. Nada pudieron hacer los militares, pues su enemigo contaba con un mejor armamento que el mismo estado. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.